En este momento voy a comenzar a montar el sándwich, el pan, una chabata Un pan totalmente crocante a base de agua con aceitunas, estamos montando el sándwich, lo primero abajo, la lechuga, esta es una emulsión de aceitunas negras con aceite de oliva, esta es una caramelización de manzana, puerro, cebolla perla y nueces y esta es la langosta, dame una cuchara, el sándwich, el pan pesa 170 gramos crudo y lleva 120 gramos de langosta. Dame un platico. Dame un platico. Los invitamos a ver la Calle del Sol y mucho más de playas Aquí desde el Sunset Park de Playa Paraíso Vengan y acompáñennos en Music Celebration para este carnaval